Las ciudades más importantes alrededor del mundo siempre han sido inspiración para que las marcas saquen sneakers y colorways importantes al momento de querer sacarlos al mercado y en este caso aprovechando las Olimpiadas en París. Jordan Brand nos regala el Jordan 4, Wet Cement. Hola, ¿qué tal YouTube? Este es Sneaker Clicker, yo soy Emanuel. Y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas de los lanzamientos más importantes alrededor del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdan ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a Sneaker Clicker para ver todos los avances de este canal. Y como un favor muy personal, si me pueden regalar un like, dejarme un comentario en la parte de abajo, eso hace que el algoritmo gira a nuestro favor para poder hacer llegar más contenido como este a personas como tú que les gustan y disfrutan de los sneakers y poder seguir creciendo en esta gran comunidad. El día de hoy, como ya se los dije, les traigo la reseña del Air Jordan 4 con este colorway conocido como el Wet Cement. Les voy a contar un poquito acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta, así que sin más, vamos a darle. Y bueno, la verdad es que todos hemos escuchado ese dicho de que las ciudades son las junglas de concreto y en este caso Jordan Brand se va al extremo para traernos este colorway inspirado justamente en eso, en el cemento mojado. Imagino que en París ha de ser una ciudad donde llueve regularmente y entonces es por eso que se inspiran de esta manera con este sneaker. Pero antes de meternos al colorway por 100%, vamos a hablar de qué estamos diciendo con el Air Jordan 4 con un poquito de datos históricos. Como ya lo sabemos, este sneaker salió a la venta originalmente en 1989, fue diseñado por Tinker Hatfield para Michael Jordan y es con esto que tenemos, pues por supuesto, la cuarta iteración en la línea de un gran linaje en cuanto a diseño y temas con Michael Jordan. Para muchos, como ya lo he dicho en otros videos, este puede llegar a ser el mejor Air Jordan de todos los tiempos. Personalmente yo no lo veo así, pero entiendo por qué mucha gente lo pudiera decir. En cuanto a tecnología, tenemos el tema de una válvula de Air Max en la parte del talón que es visible y otra en la parte de enfrente que esa viene cubierta 100% por la espuma. Tenemos detalles de diseño increíbles como lo son el parte de las coronas que vienen aquí enfrente. Por supuesto, la gran cola de pato que en este caso tenemos un Johnman en lugar de la palabra Nike Air. Recordemos que yo siempre les recomiendo utilizar calcetines un poquito por arriba del tema de la cola de pato porque si no, esos te van a lastimar y te va a clavar muchísimo ahí en la parte del talón. Complementando también la parte del sneaker, en este caso tenemos no el típico parche que viene con otros Jordan 4 regulares, pero tenemos por supuesto como más recalcado el Johnman y la palabra Flight. Recordemos que también el Jordan 4 es el único donde viene la palabra Flight puesto ahí. También tenemos las alas y como ya les había dicho las coronas para la parte de los laces y en este caso nos están cambiando la parte de la red por unos pedazos de piel que vienen como empujados también en relieve. Entonces por ese lado pierde un poquito ese concepto del OG, pero creo que estéticamente se ve muy bien. Y ahora sí, en cuanto al Corway, como pueden ver, este es un bloque monocromático de grises en buenas escalas de grises. Así es, todo el sneaker es en esa parte y creo que se va construyendo bien con ese look de cemento mojado. Empezando por la base, la parte de la suela es un gris más oscuro, entonces podemos ver lo que desde ahí se van inspirando en ese tema de hacerlos ver como si realmente el sneaker estuviera mojado. En la parte de enfrente tenemos aquí en lo que es la puntera, tenemos una piel como ya desgastada con un tratamiento un poquito vintage. Eso ya lo hemos visto por ejemplo con el Jordan 5, Craft y también algunos otros lanzamientos del Jordan 4. Entonces por ese lado una textura ya como desgastada y en la parte de arriba tenemos lo que parecen ser cortes de piel, pero con un terminado un poquito distinto de lo que hemos visto. Estos son como una tonalidad completamente opaca. Entonces esa parte del gris en una escala parecida por ejemplo al Cut Gray la tenemos por toda la parte del upper y es lo mismo que tenemos en lo que sería la parte de la red, tanto en la lengüeta como en los paneles laterales. Y eso es algo que hay que tener a consideración ya que este par, y espero que se pueda ver aquí, a pesar de que es nuevo y viene saliendo de la caja, ya tiene algunas marcas de raspaduras y cosas por el estilo. Entonces hay que tener cuidado cuando lo estamos utilizando. Esto nos está hablando de calidad un poquito premium, pero también materiales delicados. El mismo concepto y material se viene como ya les he dicho en la parte de la lengüeta y es ahí donde de nuevo podemos ver lo que ya les comentaba del Johnman y la palabra Flight. Los laces también complementan en ese color gris y lo que también se me hace interesante es que por ejemplo en la cola de pato podemos ver un gris que también se ve como con manchitas o de pintura también de este, asemejándolo de nuevo a ese, a veces como irregularidades que vemos en el concreto. Entonces por ese lado creo que también se ve muy bonito y por dentro viene como forrado en este material que podrías llamarte así como camusa. Creo que es realmente como viene así en la parte de acá, entonces eso también habla de un sneaker con una calidad un poquito más arriba. Y por supuesto que complementando también tenemos la típica suela de un Jordan 4 en escalas de grises con el Johnman también puesto ahí, ya que este no es un colorway OG, si no hubiéramos tenido la palabra Nike ahí en la parte de abajo. Fuera de eso la verdad es que este sneaker no cambia en mucho en cuanto a lo que viene siendo el tema de la Jordan 4, pero para mí el concepto creo que sí está muy bien llevado a cabo. La verdad es que este sneaker si lo ves de lejos y te dijeran que está hecho de cemento, yo creo que sí pasa el tema de decir que sí, realmente sí está hecho de ese material. Puedes decir que estoy exagerando o no, pero de verdad en persona se ve muy muy bonito, creo que es un colorway que también a muchas personas les va a gustar. No se acabó creo que el primer día de lanzamiento o entomáticamente, pero eventualmente poco a poco se han ido acabando las tallas. Creo que en estos momentos ya no es posible conseguir tallas del Air Jordan 4 Watchmen, puedo estar equivocado, a lo mejor hay algún retorno o alguna orden cancelada, pero si es un sneaker que eventualmente se irá acabando poco a poco, entonces este muy probablemente no lo vas a encontrar en temas de descuento, como si lo hemos visto con otros Jordan 4 que han salido anteriormente al mercado en los últimos meses. Para recordar que también si estamos hablando del Air Jordan 4, yo te recomiendo que te lo compres a la talla, eso es lo que siempre hay que ir, entonces es muy parecido a lo que tienes con un Air Jordan 3 o un Air Jordan 5, si tienes cualquiera de esos sneakers, es lo que te recomiendo que también los compres por ese lado. La parte de la espuma se siente un poco más dura de otras iteraciones que también he visto del Air Jordan 4, nada simplemente es acostumbrarnos a lo que ya sabemos que es la calidad o la comodidad, más bien de un Air Jordan retro, fuera de eso pues no hay nada más que decir, no son los sneakers más cómodos, entonces, pero yo creo que para el día a día están muy bien, y por ese lado de nuevo creo que el tema de que sea un sneaker monocromático lo va a ser súper súper combinable con todo, y por ese lado creo que a mí sí me gusta el sneaker, me parece que el Crowway es muy bonito, y la inspiración y la ejecución, pues de nuevo tomando en cuenta que París sigue siendo la ciudad de la luz, y que en este caso por el tema de las Olimpiadas de 2024 siguen saliendo sneakers con esta inspiración, qué mejor y la verdad es que creo que la ejecución alejándose de los temas olímpicos de Estados Unidos, pues que nos siguen dando estos tipos de lanzamientos y que hay para todos, hay desde Nike SP, hay desde también New Balance, Adidas, etcétera, todas las marcas siempre están poniendo sus lanzamientos en la puerta cuando estamos hablando de eventos tan importantes como lo son las Olimpiadas. Si te pudiera dar un aspecto negativo de este sneaker, número uno es como ya lo dije, los materiales saliendo directo de la caja sin haberlo usado, ya tiene esos raspones, entonces cuidado, hay que tratarlos bien porque eso significa que se puede levantar el tema del color, o se puede poner ahí, también lo que significa que va a ser un sneaker que tienes que tener con mucho cuidado al momento de limpiarlo, porque si no utilizas los materiales o las herramientas correctas, puede que sí dañes el upper al momento de estarlo limpiando, y otro de los aspectos negativos es por supuesto como, pues yo creo que esto no importa que me queje porque va a seguir pasando, el precio sí está un poquito caro, estamos hablando de creo que $4,900 pesos, entonces tú sabrás si vale la pena meterle pues a esa cantidad de dinero a este sneaker. En cuanto a temas de reventa, no he checado StockX, pero me imagino que debe estar cerca del precio retail o un poco arriba, la verdad es que no generó tanto hype, como ya lo dije, si había tallas disponibles algunas horas después de la fecha de lanzamiento, entonces no debe de haber también tanto problema, si tú realmente lo quieres y ya no está la talla que buscas en nike.com, probablemente en StockX tengas que pagar unos $400 o $500 pesos más, de nuevo esto puede ser, o si los buscas en algún grupo de Facebook también los puedes encontrar como a ese precio. Fuera de ahí, la verdad es que no hay nada más que te pueda decir, de nuevo, el colorway me parece muy interesante, me parece muy bonito para hacer el Air Jordan 4, así que hecho completamente de cemento. Y antes de que se me olvide, hablarles acerca del tema de la caja, que creo que es algo también súper, súper y cool que hicieron. En este caso, la caja es una especial, ya que tiene con un texturizado real, también así como si fuera cemento, ese mismo texturizado lo vimos, por ejemplo, en el Air Jordan 3 en Inna Channel, pero en este caso, la caja por fuera se ve completamente como si fuera de cemento, entonces si la va a tener ahí en una colección de cajas, va a llamar la atención, porque sí el material da como esa tonalidad, como si fuera concreto completamente, y uno de los puntos es que a contraluz tiene los detalles del Joman y la palabra Flight en la tapa, entonces por ese lado creo que también decidieron meter también a la parte del empaque, que creo que siempre eso redondea la experiencia que tenemos al momento de un lanzamiento, para poder ver si un sneaker o no vale la pena. De nuevo, al final de cuentas, cada quien sabe si conserva o no sus cajas, pero simplemente creo que esa atención al detalle vale la pena. No viene con ningún par de adicionales laces, entonces algo que también, y creo que no debería haber otro par de laces, cambiarles de estas grises a otro color rompería como el aspecto o la idea detrás del sneaker, y por ese lado es lo único que te podría decir. Así que dime en los comentarios qué te parece, si a ti te gusta este Jordan 4 conocido como el Wet's Men, si lo habías visto, si te lo piensas comprar, te vas a comprar otro sneaker, yo lo leo en los comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.